Sé que muchas veces te has preguntado por qué la mayoría de los artistas realizan sus lanzamientos de sencillos o álbum los días viernes. Será porque viene el fin de semana y los fans tienen más tiempo para disfrutar de la música, quizás por estrategia de negocios o simple costumbre. Bueno déjanos decirte que realmente no siempre fue así. En el pasado el día favorito para los lanzamientos musicales ya sea sencillos o álbumes era el martes si así como lo oyes sin embargo como toda la industria va evolucionando esto también cambió y a partir del año 2015 la mayor parte de los artistas del mundo comenzaron a publicar sus nuevos materiales los viernes y la razón entonces fue la siguiente la piratería Como en algunos países la costumbre para los lanzamientos eran los martes principalmente en estados unidos mientras que en otros países eran los lunes o viernes estados unidos los martes y otros países lunes y viernes y esta era la causa principal que hacía que siempre se filtrara la música pues el fanático que podía comprar el material primero el martes en los estados unidos simplemente la subía a internet y lo hacía disponible de forma gratuita para todo el mundo y esto le daba facilidad a los usuarios en los países donde todavía no se había lanzado el disco de descargarlo gratuitamente lo que significaba una gran pérdida para el artista actualmente esto sigue sucediendo claro que sí pero más que todo con el tema de horarios no como antes que era diferencia de días ahora es cuestión de horas es decir por ejemplo si drake dice que va a lanzar una canción el viernes a las 12 de la madrugada pero no da un horario específico esto significa que el tema estará disponible en el país donde te encuentras cuando llegue esa hora y debes saber que los horarios son diferentes siempre se llevan varias horas de más o tu país tiene varias horas menos o sea que es muy probable que la canción esté disponible para nueva zelanda y australia mucho antes que en méxico españa o el mismo estados unidos por esta razón muchos artistas prefieren elegir un horario específico con el fin de que entonces el tema o álbum salga al mismo tiempo en todo el mundo y gracias al destino con la llegada del streaming la preocupación por la piratería sigue activa pero mucho más controlada que antes entonces si esto pasa porque los artistas siguen sacando la música los viernes este es el punto que todos quieren saber por las listas especialmente billboard tras el cambio de la forma en la que billboard registra el rendimiento popularidad de una canción o álbum los artistas han movido sus fechas de lanzamiento a los viernes porque es entonces cuando inicia la nueva semana de tracking o la recolección de datos de streaming vistas y ventas en las plataformas de música etcétera si bad bunny saca un álbum sorpresa este viernes eso quiere decir que este artista latino tendrá siete días de la semana para recolectar streaming y ventas lo que le dará una posición en las listas de billboard la semana de seguimiento para ventas y streaming comienza el viernes y termina el jueves de la siguiente semana estos datos son compilados y lanzado al público todos los martes otro punto por lo que los artistas lanzan su nueva música los viernes es porque las plataformas como spotify y apple music actualizan sus bibliotecas y playlists esos días también es cierto que estos servicios actualizan los viernes porque los artistas publican sus nuevos materiales los viernes además de la lucha contra la piratería los lanzamientos en un mismo día en este caso los viernes facilitaron a las disqueras los trabajos de distribución cuando los lanzamientos físicos eran mucho más grandes y provocaban un poco de dificultad a pesar de los cambios en la industria la era del streaming este negocio sigue dependiendo mucho de lo que se hizo en el pasado y hay cosas que simplemente son prácticas y cómodas espero que les haya gustado esta sencilla explicación suscríbete al canal para que sigas recibiendo datos importantes como estos pero al final te dejamos un vídeo que nos enseña cuáles son los pasos para que tu álbum o canción sea evaluado por los grammy así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo